¡Hola, crackens! Aquí estamos de nuevo. Hoy, bueno, viene un catch and cook sin el catch. Bueno, el catch fue uno de estos días atrás donde capturé sargos sin fin. Pues bueno, he cogido un par de ellos y hoy vamos a hacer otra recetita guapa con estos. ¿Y por qué no la haces con el tordo a la alubina, David? Pues porque no me lo da la gana. No, que va. Pues mirad, simple. Las dos piezas, tanto la alubina como el tordaken, han sido regaladas por Black Money. ¿Perdón, qué? A mis colegas, a dos colegas que les encanta hacer sus receticas, a uno le fileté los lomos. En Instagram está la foto de la pescada del pulpote y la alubina, y la alubina con los lomos hechos. Y esa alubina se la di a él porque quería hacerse un ceviche con su espina para luego hacerse un caldo. Y todo para ti, Oscar. Ah, por cierto, sí, me veis con el pijamita puesto y es que hace mucho frío, mucho frío. Mirad, mirad qué detallito, mirad, mirad qué guay. Esos carcesinotes de invierno. No me juzgues. Eso, le vamos a hacer un cachangú. ¿Por qué? Ya estamos en plena noche hoy, hoy se me ha hecho tardísimo y es que resulta que tengo a la pequeñaja, a mi hija Emma. La tengo enfermísima, la pobre. Está con bronquiolitis y bueno, tiene fiebre y fatal. Hay que darle medicina cada ciertas horas y hoy no he podido ir a pescar. Mi intención era ir a hacer rock fishing. Pero no ha podido ser, crea que en sí. Esto es la vida, es la vida. Los que tenéis hijos que me seguís, ya sabéis de qué va. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Catch and cook. Vamos con el cook. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué receta vamos a hacer hoy? Bueno, pues mirad, vamos a ver la materia prima, los ingredientes y luego empezamos con el asunto. Vamos allá. ¿Por qué hago así como si fuera que tome? Bueno, aquí tengo la materia prima. Bueno, hoy estoy grabando con la cámara buena, buena. Bueno, desde luego es una buena cámara. Me costó 600 pavos. O sea que buena es. Mirad, aquí tengo el asunto. A ver si la rimo un poquito más. Ya podéis ver el asunto. Un par de sargos bien hermosos. Un par de sargotes bien guapos de estos días atrás. Necesitaremos un poquito de vino blanco. Este es un vino bastante bueno para beberlo. Papel de aluminio, mantequilla o margarina en su defecto, sal, ajo en polvo. Serviría a trocear un par de dientes de ajo, pero me da pereza, como siempre. Yo soy un cocinilla de estos de plan, vamos, rápido, rápido, dámelo rápido. Y me toca un filete al pescado, o sea que imagínate. Un romero, un romero que no enfoca. Un romero seco, fresco también sería mejor. Pimienta, yo le he hecho picante a todas las cosas, así que picante. Y poco más, no creáis que hace falta mucho más. Un horno. Precalentamos el horno a más o menos 180-190 grados durante unos minutos. Y luego, en la bandejita del horno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a filetear los sargos. Os voy a ahorrar el trabajo de ver ese fileteo. Ya hay una receta aquí en el canal donde veis como fileteo un sargo, así que eso os lo ahorro. Y bueno, me voy a poner yo con el tema. Bueno, ya tengo preparados los lomos. Vamos, observad. ¿Sí o qué? ¡Qué bien, eh! Bueno, lo metes que tiene estos sargos. ¡Uf! ¡Qué pintazo! Bien, pues procedemos a elaborar la receta. Espero que os guste. Es una receta que un colega mío la llama a la papillon. ¿O papillon? Muchas gracias, puto Oscar. En fin, os enseño cómo va el tema y eso. Voy a poner el horno a calentar, que hasta ahora no lo he querido poner para que no hiciera ningún tipo de ruido y se oyera bien. Vamos allá. Bueno, pues procedemos con el tema. Vamos allá. Bien, la bandeja del horno la sacamos. El horno lo estoy precalentando a más o menos, ¿a cuánto lo tengo? No he llegado a 200, 190. Lo dejamos precalentando unos minutillos y de mientras vamos a preparar el asunto. Vamos allá. Cogemos... Como veis, tengo las carcasas de los sargos aquí. Solo se me ve la boca. Es un poco siniestro solo verme la boca, ¿no? Creo que me voy a poner así y así solo se me verá el cuerpo. ¿Qué os parece? A ver, espera. Bien, tengo las carcasas de los sargos, pero no las voy a utilizar. Y diréis, ¿por qué? Bueno, si hubiera limpiado el sargo, es decir, si lo hubiera escamado y lo hubiera quitado la tripa, sí podría usar el sargo tal cual entero, sin sacarle los lomos. Cogeríamos el sargo, meteríamos especias dentro. Que, por cierto, se me ha olvidado una que ahora os voy a enseñar. Y ya está. Y pieza dentro de cada... ¿Veis? Tengo dos... Todos como he hecho dos bandejitas de papel de aluminio, que para eso era el papel de aluminio, obviamente. Obviamente. Y bueno, se cogería un sargo, se metería, se pondrían todos los aderezos y ya está. Pero también se puede hacer de esta manera. Se le sacan los lomos, como es el caso que he hecho yo. Se cogen los lomos, tardan bastante menos en hacerse el pescado y queda buenísimo igual. Ya lo he hecho antes y sé que funciona, así que vamos a ello. Voy a enseñaros el ingrediente que me ha faltado antes por enseñar. Y no hay ni más ni menos que el limón. Un pedacito de limón en cada bandejita tiene que ir. Vamos a proceder. Voy a retirar un poco esto y continuamos. Bien, ya tengo aquí los filetes apartados. Qué buenos filetes que han salido. Y ahora vamos a proceder a hacer la receta. Bien, se pilla un poco lo que es la carnaza. Se le echa una pizquita de sal. Un poquito de sal. Un pelín de ajo en polvo. Que se podría, como digo, lo suyo sería unos trocitos de ajo, pero soy un paquete, así que yo lo reconozco. Le voy a poner por ambas partes, de esto y de esto también. Pimentita molida. Esto no, todavía. Romero. Romerito, romerito. Bien. Se le da la vuelta al asunto. Y vamos a poner por el otro lado también. No os paséis con la sal, porque si ponéis mantequilla o margarina normal, que tiene sal, la normal, ya le da un gusto así tal, no hace falta. Ponerle tampoco mucha sal. Pero bueno, eso ya a gusto. Y ahora cogemos y hacemos lo siguiente, ¿vale? Voy a poner esto así para que se vea un poquito mejor. Cogemos dos lomos. Los ponemos uno así. Y el otro, lo voy a poner así. Y el otro, lo voy a poner así. Así es. Y ya tenemos lo mismo en el otro lado. Vamos así. Y el otro, hasta. Así es. Y ahora viene cuando la peina. ¿Veis? Se pone en dos bandejitas individuales. Imaginaros que fuera el sargo entero, pues uno en cada bandeja. Seguimos. Ahora cojo un poco el picante. Que a mí me gusta picantón todo. Todo picantón. Limón. Vamos a coger un cuchillito. Una lasquita, ¿eh? No importa tampoco mucho el limón. Así. Un par de lasquitas. ¿Vale? Una gotilla. Una gotilla. Y la dejamos dentro. El vino blanco. Por favor, no uséis vino demasiado bueno. Que no hace falta. Este está muy bien, ¿eh? Es un vino que valdrá unos cuatro pavos. Y me lo suele traer mi suegra, que nos ponemos ahí mano a mano. Y yo, ahí. En fin. Un chorrito. Pequeño. Ya. Y ya. Y lo que queda de esta botella. De acompañamiento. Anda que no. Y, por último, la mantequilla. Que voy a pillar un cuchillín que tengo por aquí. Sí, se caló. Un trocito. ¿Vale? Una porción así. Más o menos. De bancho. Se ve. A ver. Así. ¿Veis? Un trocito. Y. Verás. Ahora voy a poder coger. Sí o qué. Ahora. Y otro trocito. Así. Más o menos. ¿Vale? Vale. Bien. Ya tenemos. El papillón amontado. Me siento ridículo agachándome aquí para hablarle a la cámara. Pero es que esta cámara se ve de tu tamaño. Vale. Esto queda así. ¿Veis? Con su vinito. Su mantequillita a lo justo. Una rodajita de limón. Y sus especias. Y ahora se coge y se hace así. Vale. Atento. Este lado hay que sellarlo bien. Este lado también. Y. Así. Bien. Hay que asegurarse de que los extremos están bien sellados. ¿Veis? ¿Veis? No fijáis mucho en la bandeja que tiene más. En fin. Allí. Dos que más. Es perro una poca tontería. Me ha hecho gracia. Pues esto. Al forno. Al forno. Vamos allá. Lo he dicho. Vamos a meterlas al horno. ¿A focas o qué? ¿A focas? Bueno. Verás que me quemo aún con la tontería. Fijaros en los peldaños del horno. Otra vez no miréis que tiene más mierda. ¿Qué tal? Tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno. Pues contando desde abajo. En el segundo. A ver. En el segundo. O en el primero. Podrías ponerlo. Yo como lo voy a hacer solo con lomo. Lo voy a poner en el primero. Y le voy a dar solo a fuego por arriba. Porque ya está precalentado el horno. Que por cierto. Me está saliendo todo el calor. Y me va a dar un parraque aquí. En fin. Eso. En el de más abajo. O un peldaño más como mucho. Si ponéis la pieza entera. Tardará. Pues estos sargos eran de 600. Más o menos. 700. A lo mejor el más grande. No llegaría. Pon peces de tres cuartos de kilo. Tienes que calcular el tiempo. En base a un pez de kilo. Tardarías unos 12 minutos. 15. Creo recordar. Pues la mitad. Más o menos. Pues pon siete minutos. Para un pez de 600. Más o menos. Tampoco se hacen bien. O sea. Con lomo se hacen en cinco minutos. Menos. Tres, cuatro minutos. No lo voy a sacar. Porque si no soy un peñazo. Pero. En fin. Vamos a meter el pescado. No, que he dicho. ¿Sabéis qué? Lo voy a poner en la segunda. Miren. Al final. Ala. Es que ha perdido un poco de calor el horno. Y prefiero que esté un poco más arriba. Y ahora lo que decía. Pongo solo por arriba. Por cierto. Lo he puesto solo por abajo. Bécil. Le bajo a 170 por ahí. Y esperamos unos minutillos. Vamos a ver el resultado. Por cierto. Os voy a enseñar qué hay de acompañamiento. Lo vais a fritar. Yo soy muy random con los acompañamientos. No soy tradicional. Ni patatitas. Ni según qué. Ya vais a llorar. Ya vais a llorar. Ya vais a llorar. Ya vamos. ¿Qué hay de acompañamiento para el pescado? Quedaos con esto, eh. Me duele la espalda. Lo tengo aquí abajito. Al oro. Uuuh. Que se ha visto ahí un poquito. Al oro. Al oro. Al oro, eh. Ojo. Ojo a la esquina. Ojo a la esquinera, eh. Uf. Vaya pintaza, loco. Ojo a la esquina de la prueba vermel, como dirían aquí en Mallorca. Dios, qué pinta tiene esto, por favor. Y he dicho, esto me lo voy a comer yo esta noche. Claro que sí. Y luego ha surgido el cachacuyi. ¿Y qué pasa? ¿Qué te crees? Que no lo acompaño yo con el pescado. Y verdura, eh. Verdura buena, joder. Bueno. No me debe quedar mucho ya el pescado, eh. Lo huelo. Lo percibo. Voy a echar un vistacito. Uuuh. Qué pinta, qué pinta. Ya casi. Ya casi. Vamos a sacarlo, hombre. Pues... Ya está hecho el asunto. Mirad, mirad. Vamos a sacarlo del hornillo. Vamos allá. Uuuh. Sí. Baby. Un trobo, por favor. Mirad, mirad. Uuuuh. Qué pinta, duoda. Madre mía puta. Que se me empaña la cama. Ojo, ojo, ojo. Como sale el humillo. Vamos a poner esto aquí. Ya me sirvió mi copita. Así que... Sí que sí. Vamos aquí. Vamos a servirlo en el plato. y lo probamos. Bien. El papel albal se puede tocar. No... No está caliente. ¿Vale? Una... Una... La dejo para... Mi señora. Para mañana. Para que lo pueda disfrutar. O mis hijos. Ya veremos. Y en la otra. Y en la otra. Pues... Es la que yo voy a servir ahora. Entonces me la pongo aquí. Así. Esto lo voy a apartar. Abrimos con cuidado. Como podéis ver. Hay un líquido. Hay sugerente. Producto de... El vino y... Y la mantequilla. Básicamente la receta... Por eso se echa muy poquito vino. Cuando es con los lomos. Yo puedo echar un pelín más. Más o menos. Cuando es la pieza entera. Porque el vino se tiene que evaporar. El pescado se hace bastante rápido. O sea... Esto... Le han pasado creo que 5 minutos. Desde que he cortado antes. O sea... Ya. Vamos a servirlo. Pongo un pedacito por aquí. ¿Pero lo puedo hacer por aquí? ¿Sí o qué? Vaya pinta. ¡Uh! A mí no me gusta mucho. ¿Vale? Las salsas. Entonces yo... En este caso yo la desecho. ¿Vale? Pero es rica. Es una salsa muy buena. Tiene los condimentos del pescado. Más el rehogar del vinito con la mantequilla. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Salió la vez andaluza ahora. Y así es como queda el asunto. Un par de filetes de pescado. Y hay más empanada de... Empanada no. Coca de esta de pimiento rojo que pescado. Podría echar el resto del pescado y quedaría un poquito más completo, ¿no? El plato. Pero bueno. Para comerlo yo ahora... Más que suficiente. O sea... Ya con esto he servido. En fin. ¿Lo probamos o qué? Mirad, ¿eh? Vale, nena. Todo deshace. Se deshace. Se deshace, nena. Se deshace. Perdonad, ¿eh? Buen limón. Meloso. Suave. Sabor nada fuerte. O sea, nada fuerte. No sabe a mantequilla ni a vino. O sea... Es que no sé cómo deciros que esto está. Que te cagas. O sea, probarlo. Es súper sencillo de hacer. Y de verdad... Me desea la pena. Bueno, de la de pimiento ya no digo nada. Ya lo sé, ¿sabes? Compro a veces. O sea... Es del Mercadona, por cierto. Si no lo he dicho, ¿eh? La coca esta. ¿Tú ha que te cagas? Y la hacen allí. La hacen allí, así que... Salud, Greggens. Nos vemos en el próximo. Dame un buen like. Que hoy me lo he ganado, ¿eh? Pobrecilla mi niña. Madre mía. Pasamos a ir unas horas allí en el... En el médico. Me vamos a hacer. Cosas de críos. Salud. ¡Qué bueno está este video! Nos vemos, Greggens.